Me encanta hacer pan en casa, pero sin duda, mi favorito es el pan integral. Lo desayuno todas las mañanas. Este lo he hecho con harina integral de trigo, pero también podéis utilizar espelta. Además, le he añadido harina de almendras, unas nueces troceadas, un mix de semillas y atención. Le he añadido una buena cantidad de crema de nueces pecanas y ha quedado increíble. Tenéis la receta completa en la descripción. Espero que os guste.